Los dos juntos, porteros, hablando del Atletic y de Morbo. No vamos a tocar ese tema, pero esta imagen, los dos... No, venimos bastante conservadores. Sí, sí, no pensamos entrar en ese tipo de polémicas. El nombre de Miguel Ángel Moya ha estado ligado no solo al Atlético de Madrid, sino también al Real Madrid. Será por rumores, si eran solo rumores. Bueno, pero estaría bien a veces que algún rumor... Se ejecutara. No, bueno, lo que intentamos, o lo que intento en este caso, igual que Roberto, que Miguel, es siempre intentar en el club donde estamos, hacer las cosas lo mejor posible. Y cuando es así, pues es más fácil que puedas unir tu nombre para equipos de este nivel. Para que quede claro, tema contractual, ¿cómo lo tienes? ¿Cuánto te queda en el Getafe? Sí, porque eso es verdad que lo he visto un montón de veces, de que acababa contrato este año y eso no es real. Tengo contrato con el Getafe hasta 2016, o sea, dos temporadas más. ¿Cláusula? Cláusula, 6 millones de euros. ¿Asequible? Bueno, depende para quién. No sé si alguno de esta mesa lo lleva suelto, yo no. Pero vamos, que en principio, en comparación con otras cláusulas de restricción, probablemente sea un poquito más asequible, pero está bien. Yo insisto, María, esta foto, los dos juntos, si se va Courtois, que hay opciones, si se va Aranzubía, que hay muchas opciones. Igual se están viendo Cerezo, Miguel Ángel, Gil... Bueno, tú eres un poquito caprichoso también, porque estás diciendo que uno se va, que el otro también. Bueno, por contrato puede ser que uno acabe. Raro, cosas más raras hemos visto. Sí, no, hombre, por supuesto, este no sería tampoco tan descabellado, pero es caprichoso, porque, bueno, yo no sé si me llevaría muy bien con Roberto, ¿qué quieres que te diga? Sí, te diré que lo salvo del puesto. Y, en cambio, Courtois, pues es ese portero que, a lo mejor de una manera bastante directa, puede seguir esos pasos de Iker Casillas. ¿Por qué? Porque está jugando en competiciones importantes como Iker Casillas, como la Champions, acaba de proclamarse campeón de liga con un equipo como el Atlético de Madrid, que a priori, ¿cuántos dirían a principio de temporada que el Atlético podía ser campeón de liga? Y, en cambio, lo ha sido. Y, bueno, pues está por delante, tiene un Mundial de clubes, perdón, un Mundial de selección con Bélgica. Y la verdad que Bélgica también promete. ¿Quién sabe lo que va a pasar en ese Mundial? A todo esto, añadiendo también las cualidades como portero. Por arriba, probablemente, y bajo mi punto de vista, si no el mejor, prácticamente los mejores por arriba. Unos reflejos, dado su prácticamente dos metros de altura, igual que Roberto, que son porteros muy altos, pero a la vez muy ágiles, y le da a eso bastante solvencia. Y muy bueno también en blocaje. Lo que ha conseguido Simeone es que cuando uno del Atlético de Madrid mira a su alrededor y ve que el otro va al 100%, no le da tregua. Es decir, yo creo que eso es lo que pretenden prácticamente todos los equipos, y en este caso todos los entrenadores. Hacer que su equipo sea aguerrido, que vayan todos a una. Y yo creo que al final, pues la misma inercia ha ido siempre creciendo, en ese sentido. Simeone llego con una idea, plasmando unos valores, una intensidad, una entrega, y al final la inercia ha sido positiva y ha hecho crecer de manera, incluso por encima del 100%, a todo su equipo y a todos sus jugadores. Y estamos hablando no solo de un once, sino prácticamente de toda la plantilla, porque cuando han tenido que intervenir, han intervenido todos por igual. Os podéis quedar si queréis. Con ellos en el día de hoy. Ya sabéis que hemos hablado antes que para 2022, cuando estemos ya retirados... Lo he guardado. Último contrato, Dubái o Estados Unidos, algo así, y luego ya aquí. Si queréis un plan renove para el día del fútbol, ya sabéis. Moyán quiere hacer el paseíto hasta el plasma y hacerse un libero. Yo me vuelvo a poner las mechas, si queréis. Yo quiero hacer el paseíto y que Miguel Torres me diga ten cuidado con los cables. Roberto, Miguel Ángel, Miguel, muchísimas gracias. Un placer a vosotros. Ha sido un lujo teneros aquí, en Destino a Lisboa. ¡Gracias!